Dios, mi Señor, ¿para qué decir? Algo que no eres tú, si tú eres puro amor Das todo por mí, y yo nada soy Dios Mi Señor, vengo a pedir Me hagas digno de mentir, porque quiero agradar Alguien dio su vida, por mí, Señor Jesús Dios, mi Señor ¿Para qué decir? Algo que no eres tú, si tú eres puro amor Das todo por mí, y yo nada soy Dios, mi Señor, vengo a pedir Me hagas digno de mentir, porque quiero agradar Alguien dio su vida, por mí, Señor Jesús Verdad Verdad Dios, mi Señor